Música ¡Vaya, vaya! ¡Esta es la gracia! ¡Esta es la gracia! ¡Oye, la verdad de los estudiantes! ¡Y aquí en el que mandas de favor! ¡Arriba, espantáculo! ¡Espantáculo! ¡Vamos, espantáculo! ¡Aviendo montes! ¡Aviendo montes, por favor! ¡Aviendo montes, por favor! ¡Aviendo montes! ¡Aviendo montes, por favor! ¡Ah hay, señoras, y sé lado leche en siempre ponen en siempre ponen sen, apapela! ¡Vérica, SpecificallyENS! ¡V terug la escena, lagie terus pist vit τ tremenda verball! YI elected le matin, olvaa! ¡Gracias!